Hola, mi nombre es Javier Ramos, estoy aquí en Ontario, California, en un evento de Shine, a donde todos tenemos la oportunidad de reaprender ideas nuevas de cómo aplicar para tener crecimiento en el negocio. Y sin duda alguna en este evento vamos a realmente volver a visualizar esta gran oportunidad y espero que tú que mires este video, realmente abras tu mente y te des la oportunidad de ser parte de Gano Life y del equipo GSG. Gracias. Gracias.